¡Mijitos! ¡Chequen esta entrevista que quedó re bonita! ¿Lo que es moda? No incomoda. ¡Ah! ¡Mila bonita el dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y estoy aquí con el actorazo Guillermo Losma. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muchas gracias. Aquí andamos trabajando. ¡Ay, qué bueno! Oye, a ver, platícame qué onda con tu personaje. Está bien padre este episodio. Cuéntamelo todo. Sí, está muy interesante. Es este... Bueno, habla mucho de la moda. Ok. Efectivamente trata algunos problemas que sí son cotidianos, como por ejemplo la bulimia, etcétera, y cómo hay que tratarlos para... Obviamente que muchas veces no nos damos cuenta que nuestros propios familiares están enfermos. Es un poquito de tratar a la gente que queremos, de saber que en este medio a veces es difícil la vida. Y bueno, yo, mi personaje en este caso es un diseñador muy importante a nivel nacional. Se llama Reynolds. Reynolds, ok, muy bien. Así es. Oye, y por ejemplo, ¿qué le dirías a la gente que de repente cree o está segura que alguien a su alrededor sufre de este problema? Híjole, es un tema muy complicado porque muchas veces las propias personas no lo asimilan o no lo aceptan. Dicen simplemente ahorita a lo mejor... De hecho en el capítulo se ve, hay una persona que es bulímica y dice no, nada más ahorita voy a bajar dos, tres tallas y ya después se me quita, ¿sabes? Entonces ellos mismos no aceptan que tienen un problema y es mucho más difícil tratarlo. Pero yo creo que, pues si estás cercano con ellos, si tienes la oportunidad de platicar más profundo con ellos, pues a cualquier indicio de alguna enfermedad sería obviamente apoyar a esa persona y tratarlo con lo mejor manera posible. Oye, y por ejemplo, ¿cuál sería una de las señales de alerta para estar como conscientes de una persona así? Híjole, definitivamente creo que se nota a veces en ciertos comentarios. Muchas veces creo que la gente bulímica o anoréxica se ve, se deforma a ellos mismos en el espejo. Entonces están siempre soltando comentarios de, estoy gorda, me veo mal y tú ves que es un esqueleto o que tiene un cuerpazo. Entonces desde ahí yo creo que sería mucho más fácil empezar a tratar el asunto. ¿Qué es como ir viendo? ¿Qué está diciendo? No sé qué. Exactamente, yo creo que va más por ahí. Oye, ¿y tu personaje se enamora en el capítulo? Sí, se enamora. Se enamora de la protagonista de Yun Nguyen, que es una aspirante a ser modelo y trabajar en todo este aspecto de la moda. Este, no solo de modelo, sino también a lo mejor en tipo producción. Está ayudando a su tía, que es la dueña de la agencia. Y pues bueno, ahí van a ir viendo en el capítulo cómo nos vamos enredando un poco. Oye, ¿y quién conquista a quién? Yo creo, yo creo que ella me conquista a mí. ¿Ah, sí? Definitivamente. Ah, ok, 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 ok. Bueno, ambos, 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 ambos. Porque hay ciertas escenas en las que a lo mejor yo ya me doy cuenta de que ella se pone nerviosa cuando estoy con ella. Entonces, también me agrando un poquito, ¿sabes? ¿no? Para no soltar luego luego el calzón, papá. Pues hay que, hay que echarle ganitas. Echa tu taco, ¿no? Exactamente, hay que echarse el taco. Si no, es muy sencillo. Oye, a ver, te tengo un reto. Dale. En personaje, así, hablando de ropa, de diseños, de moda. Ay, güey. Quiero que le enseñes a la cámara cómo, cómo la seducirías, cómo, cómo llegarías a coquetearle, así, en tu papel como de moda y hablando de este tema. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La cámara, la cámara es tu presa, mijo. La cámara es mi presa. La cámara es tu presa. Es tu momento, yo me voy a mover tantito. Puedo hacer de todo. Sí, te censuramos, no pasa nada. Ok. Voy a estar como el octavo mierda. Saludos. Octavio, te amo, papá. Es tu momento, mijo. Ok. Entonces, probablemente haría algo así. Hola, yo soy Reynolds. Y si quieres pertenecer a mi agencia de modelaje, te voy a hacer un casting privado en mi casa. Y tienes que cumplir todos los requisitos. Es un casting que no puede saberlo nadie, por favor, así que... Así que, ponte cómoda y te veo a las seis y media en mi departamento. Es lo más sencillo, papá. No sé qué pensar sobre esto, güey. Estaba en personaje. Estabas en personaje. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero, niñas, así no funcionan las cosas, ¿eh? Así no funcionan las cosas. Nunca acepten este tipo de desgraciados. Exacto. Jamás lo acepten. Jamás. Primero está su ética y su moral. Exacto. Muy bien. Qué miedo, pero qué bueno que lo expusiste para que le digamos a las niñas y a los chavos que así no son las cosas. Exacto. Fue una psicología inversa. Ahora se trabaja con psicologías inversas. Las mujeres y los hombres también nos gusta a veces trabajar por el otro lado, psicológico. Qué bueno, ¿eh? Oye, qué gusto tenerte aquí, mijito. Igualmente, igualmente. Y hay que recordar a la familia del dicho que un dicho al día te da... ¡Energía! Casi se te olvida, ¿eh? No, ya me acordé. No, ya me acordé.